Baby Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dime en su cara, que aun por mi suspiras Me parte la mano, volví a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dime en su cara, que aun por mi suspiras Si nadie no me olvidará Es tan claro que tú mereces a alguien mejor No sé qué vaya, pero no hay otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad Sabes que no soy así, solo tú, me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Si el extremo me alegre, me repito Y dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dime en su cara, que aun por mi suspiras Me parte la mano, volví a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara, que aun por mi suspiras Si nadie no me olvidará Y si tienes la gana de volver a verme Estaré disponible para contestar Estaré y soy que por tu parte no sientes rencores Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores Tú tomábamos, lo hacíamos, tomábamos y veíamos Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos Pero eso cosa es del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tus caminos Y lo que tú quieres es alguien mejor Y lo que tú quieres es alguien mejor Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dime en su cara, que aun por mi suspiras Me parte la mano, volví a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara, que aun por mi suspiras Suspira, que no, que no, que no Y yo soy Maluma, baby Sabes que, tú no te haces el amor No te he tratado bien Aunque yo fui el primero en tu vida Carlos Serrano ¡Valentine!